los compañeros para iniciar ahí con los temas y se incluye hoy a partir de los miércoles estará por acá Pepe Peralta representando a Movimiento Ciudadano de manera indirecta obvio pero son todas las ideologías políticas cada uno en su defensa y es importante tener aquí el equilibrio así que bienvenido mi Pepe, gusto saludarte. Gracias, muy agradecido por la invitación y tener la oportunidad pues de conversar, platicar sobre diferentes tópicos de la coyuntura ya sea política local o nacional y muy contento porque me encuentro gente aquí ya muy conocida de la universidad. ¿Fueron tus alumnos algunos aquí o no? Yo sí fui alumno. No, no, no. San Navarro lo conozco desde muy joven ahí cuando andaba en sus movimientos universitarios y la compañera, sí. María Dolores, buenos días. Ahora tengo el tiempo, nos pone aquí en esta mesa. Mira, qué bárbaro, no. María Dolores, bienvenida. María Dolores Rodríguez. Rodríguez Tepesano, por favor. No, no es hombre. Es que hay una política feminista que insiste en que tenemos dos apellidos. Gustavo, un arma y bienvenido. Buenos días, por favor. Aquí esto no es por economía y lenguaje, como dice el país de España. No te tomes todo personal, por favor, María Dolores, ¿ok? Carlos Navarro, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Adelante. ¿Dónde empezamos? ¿Qué temas hay? A ver, por acá. ¿Quién quiere empezar? Yo quiero empezar. Yo quiero empezar por la noticia del aval que da el tribunal a la candidatura del Bronco. Creo que en este país, quienes no quieren perder los privilegios que les da explotar a la clase trabajadora, el pertenecer a un círculo de potentados empresariales, políticos, económicos y hasta sociales, van a hacer todo lo posible, Luis, por no perder ese poder, por no seguir en ese camino del despojo de la riqueza hacia la ciudadanía. Y esto es parte de lo que vamos a ver. Y no solamente es parte de lo que vamos a ver, sino que ya está con nosotros. En el proceso electoral hay cuatro candidatos a la presidencia de la república. Hoy se incorpora el quinto. ¿Por qué se incorpora un quinto a pesar de que el instituto estatal, el instituto electoral, dice que hizo acciones fraudulentas para postular su candidatura? Bueno, pues se postula, no porque tenga muy buenas ideas para mejorar el país, no porque sea un tipo honesto, no porque sea un candidato que venga a despertar el interés independiente, sino porque esa mafia de la que inicialmente te hablo necesita un bufón. Y ese bufón va a aparecer en los debates en donde estén los candidatos. Necesita alguien que sin escrúpulos, como lo hizo el desprestigiado Fernández de Ceballos y muchos otros candidatos, se presente al micrófono en el espacio cerrado para calentarle la cabeza al candidato que lleva las preferencias, para sacarlo de control, para sacarlo de quicio, para hacer el juego sucio que necesitan quienes les gusta el espectáculo. Por ahí empiezo. Bueno, yo coincido mucho con lo que dice María Dolores Rodríguez Tepesano. Es una vergüenza lo que pasó. Es decir, el INE le dice al Bronco, conseguiste firmas de manera fraudulenta, hiciste trampa. Él ejerce su derecho de recusar esa decisión del INE y como no le dan audiencia, el tribunal dice, vale la candidatura. En vez de decir, repongan el procedimiento, le dan la audiencia y se acabó. Es decir, es evidente que la entrada del Bronco va a ser enlodar la campaña hacia los punteros. Eso es obvio lo que va a pasar. Es una cuestión de librito. Es una lástima para nuestra democracia. La autoridad, la actuación del tribunal. Y también, pues, hay que felicitar a la gente de Nuevo León que se queda sin gobernador y es lo que querían también, ¿no? Ya no querían que regresara, que ya no querían que regresara el Bronco. Pero desgraciadamente, dice un primo mío, que creo que esta frase se aplica muy bien, en la política mexicana el único límite es tu imaginación. Así es. Aquí apenas van empezando, va agarrando ritmo la recta final de la campaña, y ahora ya vemos como alguien que evidentemente, ante la autoridad, comprobado, fraudió, hizo trampa, pagó, todos los asegúnes que ustedes quieran, pues ahora lo meten de candidato por un error de procedimiento. Totalmente. A ver. Bueno. Estaba viendo para allá, tú, así que yo... Bueno, me voy a ir, sí. Cuando escuché el discurso del Bronco, y que agradece a Dios la oportunidad de aparecer en la boleta y se va contra los partidos políticos, es indudable que parte de su agenda es criticar a los partidos políticos. Como partes integrantes de los partidos políticos sabemos que tenemos una crisis de credibilidad como varias instituciones. Aquí me preocupa es quién sale ganando. Hipotéticamente se supone que es el PRI. Hipotéticamente se supone. En el entendido que coincido con las anteriores posiciones, va a criticar y con su capacidad histriónica y conecta y con su lenguaje bronco, etc. Va a ser publicitariamente muy atractivo. No le va a alcanzar. No va a ganar. Va a meter ruido y a poner en duda el discurso de los otros candidatos. ¿Creen que va a beneficiar al PRI? Yo digo que no va a beneficiar al PRI. Lo preocupante aquí es la actitud y la actuación del tribunal. Exacto. O sea, a mí me preocupa que los que están en el poder, por no dejar el poder, son capaces de todo. Eso es la preocupación. O sea, es como jugar un partido de fútbol, ¿sí? Y de repente el árbitro te marca un fuera de lugar y dice, no, no fue gol. Y al ratito dice, ah, no, sí fue gol. Entonces, ¿con qué reglas? Entonces, si el árbitro no tiene credibilidad, no se legitima, no muestra su autoridad, su árbitro neutral, ¡ah, canijo! O sea, a mí me preocupa que en aras de no soltar el poder son capaces de todo. Y en ese sentido, el peligro está en otro lado. Sí, lo estamos viendo. Se está, yo creo, pervirtiendo la vía independiente. Se pervirtió. Ajá, exacto. Se pervirtió. Sí, pero no quisiera generalizar. En las candidaturas presidenciales es evidente que hubo pruebas del mercado de firmas. Del mercado de firmas, de quienes hicieron una empresa para ir a vender firmas. Y hubo quienes las compraron, de los que están, y de algunos que no llegaron. A eso me refiero. Quizá en los procesos locales, yo no puedo decir lo mismo, no sé, de personajes como Kumamoto, cómo lograron su espacio y cómo hoy aspiran a otro espacio con una auténtica convicción de hacer prevalecer una vía distinta a los partidos. Yo creo, Pepe, que debiera ser una vía complementaria. Porque también siento que los partidos en México y en todo el mundo han entrado en una situación de crisis que en México todavía no toca fondo. Todavía una parte importante de la gente se va a ir vía partidos. Claro. Y vía coaliciones, porque hoy van tres de tres, tres coaliciones de tres partidos. Pero yo creo, entonces, que las pruebas que el INE revisó, contundentes, así hubiera sido una firma falsa. No sé, a Margarita le dijeron, fueron poquitas, ¿no? 400 o no sé qué tal. De un millón. Ajá, de un millón. Entonces puede haber un cierto margen de error que no es atribuible a quien aspira, sino a quienes son sus partidarios y a lo mejor cometieron algún error. No es significativo, efectivamente, 400, pero miles y miles de copias. 900 mil firmas. Uno de los magistrados ayer en la sesión, o dos magistrados, por cierto, con mucha contundencia, no magistrados, consejeros, con mucha contundencia, dieron su voto en contra. Fueron cuatro que parece, son cuatro magistrados del Trife que van a trabajar para el presidente, que van a trabajar bajo una línea oficial. O sea, mayoría del PRI, del presidente Peña Nieto, en el máximo órgano de resolución de los conflictos electorales. Después del Trife, ¿qué hay? Como dice un abogado, ni el Vaticano puede revocar un acuerdo del Trife. Así es. Aguas, porque la elección presidencial, la del 2000, yo creo que fue esencialmente limpia la elección, inequitativa, como dijo el ingeniero Cárdenas, inequitativa, sí. Pero se respetó el voto y ganó Vicente Fox. Y creo que hoy estamos ante el riesgo de que el tribunal sea parte de la contienda electoral y no árbitro como debiera serlo. Es una aberración lo que hicieron. Es que no hay tiempo para que él, entonces, valídenle todas las trampas que hizo para que efectivamente su discurso. Ayer, por ejemplo, no voy a ocupar el financiamiento público, no, yo se lo regalo, pues tiene tanto dinero el señor que él va a financiar su campaña, como Ross Perot, magnate petrolero en los Estados Unidos. Esa es otra perversión, que no haya dinero público para que el dinero privado sea el que las mande cantar en las elecciones. Esa es otra gran perversión. Y además, existen como categorías en la falsificación de firmas, o sea, unas son por determinadas razones que se falsifican, otras por distintas o distintas. Y resulta que en este caso del Bronco fue el caso más grave, que ya lo maneja el corresponsal de Sonora que sucedió también aquí, el corresponsal de Proceso también lo maneja que sucedió en Sonora. O sea, no fue porque las copias eran ilegibles, no fue porque no se presentó la credencial, fue porque estaban clonadas. Entonces, imagínate a quién está avalando el tribunal. Lo correcto es lo que dice Gustavo, repongan el procedimiento. Si aquí no se le llamó a la persona, si no se le dio derecho a audiencia, ok. ¿Quién verifica? Le mandas a Lorenzo Córdoba y le dices, ¿sabes qué? Repone el procedimiento, esto está mal hecho, arregla las cosas. Si así se demuestra que él hizo trampa, pues quítalo. Pero no lo impones. Ahora, ¿qué significa esto, Luis? Significa que están buscando que alguien diga al diablo con sus instituciones. Pero no lo va a decir porque tres veces ser candidato ya aprendió que no puede hacerlo y que tiene que respetarlas. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Encontrar todos los espacios posibles para denunciarlo. Parece ser que ahora con las redes sociales pues no necesitan hacer mucho porque todo el mundo es público. Lo que hace el candidato y lo que hacen muchos otros candidatos lo sacan en un segundo en las redes sociales y la verdad se les cae a los políticos. Entonces, yo creo que en esta ocasión tenemos mucho que lamentar, tenemos que preocuparnos porque esperamos sorpresas como te lo decía ayer Aguayo. Esperamos sorpresas de los candidatos pero no cambio de reglas del árbitro. O sea, el árbitro tiene que condenar hasta el INE si lo está haciendo mal y tiene que solicitar reposición de procedimientos. No hay de otra porque si no lo hace así cuidado con el proceso que vamos a enfrentar con el proceso electoral de los próximos meses. Y ese problema de que no tuvo audiencia fue accidental, fue premeditado, fue precisamente con el propósito de regresar la pelota a la cancha. Exacto, exacto. Y poner en duda las reglas del juego quiere mandar el mensaje de el que sale perdiendo aquí es la democracia. En vez de avanzar y establecer y institucionalizar reglas donde todas las acaten pero el que no las acata es el árbitro porque está cañón como dicen los jóvenes. Y mira Pepe, eres comunicólogo y esa es una medida de manipulación de las masas. Tú sabes que al tratar gradualmente que se vayan estableciendo normas, parámetros o costumbres a través de los órganos institucionales sean del gobierno o sean de la iniciativa privada lo que están haciendo es enviándole a la población una medida que gradualmente va a ser aceptada. O sea, si ya lo hizo con este pues después va a pasar otra cosa, el tribunal va a decir otra cosa y así va a llegar el momento en que nos van a decir la elección es limpia aunque no lo sea. Es posible. Sí, es muy lamentable el mensaje más allá del que sea el bronco que va a ser un bufón que todos lo sabemos del papel que va a jugar. Ya es. El mensaje de la autoridad electoral que es la carga de darle confianza a las elecciones y no la autoridad electoral solo el INE sino el tribunal el que resuelve los conflictos. En México cuando inicia el tema del tribunal electoral en toda Latinoamérica se presumía que en los procesos electorales mexicanos se decidían en un tribunal los conflictos postelectorales se presumía yo recuerdo haber estado en algunos países de la región y era el IFE entonces era el papá de los pollitos de todos los organismos electorales y ahora resulta también que se politiza el órgano encargado de decidir los conflictos electorales o en este caso el órgano encargado de resolver conflictos electorales crea un conflicto electoral con una decisión pésimamente tomada y con alto grado de fondo político porque no puede haber algo jurídico ahí de fondo pues ¿a quién le quita el bronco? pues por lo pronto le quita credibilidad al tribunal y al proceso electoral exacto votos pues la verdad él ha jugado con el PRI con el PAN y con quien se deje en su carrera por la gubernatura hizo negocios con todo yo no creo que sea un tipo que tenga credibilidad pero bueno sería especular si le va a quitar más a X, Y o Z yo creo que lo primero es muy claro eso le resta credibilidad a la autoridad así es eso sí ya lo ensució el tribunal lo ensució ese proceso yo también creo que va a ser esas veces de bufo sí claro y va a estar usando estrategias que demeriten también el resultado y el proceso absolutamente otro elemento para no irnos nada más sobre el tema del bronco el tema de los debates en este país apenas empieza a haber cierta cierto interés por los debates vamos a ver en esta campaña presidencial si los debates se convierten en tales y no en ejercicios de esos que de declamación donde te dan hay ocho candidatos te dan dos minutos para hacer un diagnóstico de los grandes problemas del estado del país un minuto para ver los problemas y un minuto para resolverlos imposible ojalá y veamos un debate que influya en el electorado y la gente decida a partir del desempeño de los participantes quién está más preparado para gobernar a quién le va a dar su voto y en este sentido creo que sería un gran reto para en primer lugar para los participantes darle un buen nivel al debate yo no creo que eso signifique no atacar no cuestionar la gente también quiere ver qué tanto sabe su candidato o por el que simpatiza o qué tanto sabe defenderse uno quisiera ver un buen desempeño del candidato con el que simpatiza y eso pasa por verlo actuar ante señalamientos ante cuestionamientos ante imágenes mira aquí estás cuando abrazaste a Salinas no pues acá estás tú nos miten con Abarca y acá o sea la gente creo que sí quiere ver cómo se desempeñan sus candidatos independientemente de que debe cuidarse y que no haya lodo en los debates a ver quién más yo creo que ¿creen que los debates va a cambiar el ritmo de si yo no sé si vayan a cambiar el ritmo yo creo que el proceso de comunicación en sí de esta campaña es muy diferente a los demás hablando de debates hay otro una especie de ejercicio de debates que están haciendo algunos candidatos hasta ahorita yo he visto nada más a Naya y a Margarita no sé los demás que se ponen a dialogar debatir en Facebook con la gente se meten así como ahorita estás tú transmitiendo en vivo reciben preguntas contestan reciben cuestionamientos contestan ese es un ejercicio también democrático importante que se está que se está llevando a cabo yo no sé yo no sé si la gente decida su voto a partir del debate no sé pero el debate si genera momentum en las campañas es decir quien sale avante en un debate genera ánimo genera espíritu ganador y a quien le pegan arrastrar en el debate pues lo desconcentran en la recta final de la campaña y está buscando cómo revertirlo del debate y no seguir avanzando para los votos y genera el debate si genera efecto en la campaña no sé si en el votante y se ganan el post debate claro por supuesto ahora en el debate uno puede observar la capacidad de crítica la capacidad de síntesis la capacidad de la expresión oral el manejo de la escena la manera de responder a situaciones difíciles el temple etcétera etcétera sin embargo hay que preguntarnos cuantos ven el debate los más pobres y si el debate es una variable que puede influir y puede cambiar el rumbo de la votación o sea yo no tengo respuesta para eso pero hipotéticamente yo digo que el círculo rojo y cierto nivel de la clase media se interesa por el debate todos aquellos que maneja la información el debate es muy importante porque puede meter ánimo a los equipos de campaña y a los seguidores oxigena pues oxigena la campaña pero los especialistas dicen bueno algunos especialistas dicen que la mayoría de la gente vota a razón de emociones claro no de con el estómago en este caso que yo veo a la gente muy enojada más lo decíamos ahorita antes de entrar al aire yo veo a la gente más enojada que incluso en el 2000 cuando gana Fox que era el tema de vamos a sacar al PRI de los pinos que salieron a las calles a las plazas yo ahorita mi sentir es que la gente está mucho más encabritada que en aquel entonces entonces va a haber mucho voto de estómago va a haber mucho voto enojada la gente va a haber mucho voto de ya estuvo bueno este o en contra de algo pues y creo en ese sentido que el debate pues no estoy seguro que puede influir pues pero sin duda refleja la personalidad de quien aspira a gobernarnos y eso es importante yo creo que sí yo creo que sí porque las experiencias que tenemos perdón Carlos de los debates pasados han sido contundentes después de los debates a la presidencia de la república los números cambian la imagen que tiene la gente los indecisos como llaman ustedes los periodistas Luis cambia esa percepción esa idea de los candidatos basta que esté un golpeador en el estrado para que las cosas cambien porque ese coraje por ahí se canaliza esa rabia que traes te hace preferir aquel que golpea aquel que saca información sin embargo ahora tenemos a las redes sociales que pueden contradecir lo que independientemente Pepe de si es un buen discurso de si es un buen trabajo de si es un buen orador pueden contradecir la verdad que lleva al debate porque pueden llegar a decir que son los mejores candidatos pero atrás tienen una estela de corrupción que no puede con ellos y tienen entonces y por qué digo para los más pobres porque los más pobres son los que tienen acceso a la televisión afortunadamente nosotros tenemos acceso a muchos medios pero en México lo que más se ve es la televisión y la televisión está totalmente comprometida las dos o tres televisiones más importantes están comprometidas con los candidatos y con esa gente que no quiere renunciar al dineral que le deja lo que nos roban lo que se llevan a Suiza lo que no distribuyen a través de la estafa maestra lo que Telemax dime si no está comprometida lo que Telemax tiene escondido no sabemos dónde pero que ya se denunció millones de pesos más lo que no sabemos Luis y que ese dinero debería de estar llegando en apoyos a toda la población oye yo creo si cambian los debates en el post debate nada más para puntualizar lo siguiente el desempeño en el debate es muy importante pero lo que se refleje en las redes sociales al siguiente día va a ser también un factor que va a influir yo no creo que se decida todo en debates pero tampoco creo que ya están las cosas resueltas ya está decidido todo el proceso todavía le falta mucho y creo que si van a influir los debates Sonora entiendo que es el estado con más acceso al internet de todo el país de todo el país entonces todo lo que las estrategias de post debate por ejemplo la imagen de un candidato con la mirada extraviada en el debate es fatal meme o con la cara hacia abajo meditabundo tras la imagen lo van a hacer trizas derrotado le ganaron está llorando etcétera etcétera por eso yo creo que sí van a ser factores que van a influir y a todos y también se refleja en los post debates el cinismo de los estos estrategas políticos que hay en la campaña porque empiezan a salir encuestas en el post debate también fulana empresa hizo una encuesta inmediata de 500 gentes y arrasó en el debate fulano y pierde los escrúpulos encuestas que ganó en el debate entonces también hasta en eso se pierde credibilidad y las encuestadoras pierden los escrúpulos ganamos el debate como contrato de Banamex con Gana Gabriela y los columnistas también entonces es mucho eso que tú dices Luis efectivamente hay que buscar una transformación moral pero no solamente de los partidos políticos también de los medios de comunicación o sea incitar pedir hasta rogar a veces que los medios de comunicación sean solidarios con la clase trabajadora que sean veraces que sean oportunos y que finalmente si un medio de comunicación no es carente de ideología política porque no lo es finalmente pedirles que digan la verdad pero ese grupo de potentados que les llaman los de la ley del chayote están ahí para servirlo para servirles y para decirles a los mejores a los candidatos más pobres que son los mejores después de un debate y si influye ahora otro punto importante los memes y todo eso pues para todos hay porque yo veía ahí en proceso creo en proceso si o en la jornada no lo recuerdo no lo recuerdo que aparecen unos memes sobre los candidatos los tres candidatos más importantes no estaba Margarita Zavala y aparecía un meme que llamaba la atención por ser un periódico un medio pues digamos equilibrado de investigación y con mucha profundidad en su trabajo aparecía unos memes de López Obrador entonces decía que tuviera mucho cuidado porque en esta ola en la que él pretende llevar a todo mundo a su campaña y conseguir la mayoría a nivel nacional tuviera mucho cuidado porque a lo mejor y le pasaba lo que la vez pasada que llegó con chivos coches marranos puercos y cerdos que se tuvieron que quedar ahí pero él no y a qué se refería eso se refería a los personajes de les nables que se están incorporando a la campaña de Morena y que él los está recibiendo entonces hay que tener mucho cuidado este meme me llama mucho la atención creo que tiene profundidad creo que tiene seriedad en lo que hace y que no se convierte en palero pues de un candidato o sea hay que criticarlos a todos hay que decir las verdades de todos mucho cuidado con los procesos electorales y mucho cuidado con la gente que se adhiere a gente honesta gente trabajadora gente que quiere sacar las cosas adelante el caso de los compañeros compañeros trabajadores de la universidad de los de Movimiento Ciudadano de toda la vida los conocemos pero mucho cuidado con los oportunistas mucho cuidado porque se les suben y al ratito ellos son los que se quedan ahí y la gente que realmente hizo trabajo pues queda afuera otro tema el tema del dinero en las campañas nomás para mencionarlo antes era el que tiene más dinero gana el dinero se impone en las campañas yo me acuerdo cuando la elección del 97 en la Ciudad de México que ganó el ingeniero Cárdenas y que el PRI por primera vez pierde la mayoría en las cámaras incluso aquí también cae por el suelo eso de que el que tiene más dinero siempre es el que gana las elecciones ahí tenía más dinero Alfredo del Mazo lógicamente el grupo Atlacomulco y no ganó me tocó Baja California cuando ganó el dinero Cota Montaño y el argumento era no podemos traer tres trailers de cemento nosotros como como le vamos a ganar con todo lo que traen y les ganamos entonces yo creo que hoy ese factor de que el que traiga más dinero el que compre más votos ese es el que va a ganar las elecciones creo que no es tan cierto no debe haber compra de votos no debe haber reparto de despensas y todo eso que ha pervertido son cientos de objetos termos pepsilitros le llamaban antes espejitos para las mujeres carlos de la ñola cabernícolas caberruco todo lo que se vende ni en cuenta ni al caso pero todo lo que hay se sustituyen por otras cosas es para comprar el voto o sea porque le dan a una gente lo que pida electrodomésticos porque es a cambio de algo pero bueno yo espero que no sea el factor económico el que decida el voto de los mexicanos pero también esperamos nosotros que las autoridades competentes como el instituto estatal electoral vigile y cheque esas fundaciones y cheque esos políticos que reproducen las prácticas del pasado así es generan la pobreza y van y se toman una foto con la pobreza regresan cada tres cuatro seis años a la calle doce a la costa y dicen lo mismo y a la hora de la hora sacan las carretadas de dinero y empiezan a cobrar y la autoridad como si nada y todo el mundo lo sabe y cualquier ciudadano te cuenta una anécdota te cuenta una historia es un país parece surrealista y la desigualdad de los candidatos mira la desigualdad de los candidatos yo creo que en esa época tú estabas en el imparcial a mí me tocó ser circunstancialmente candidata a la presidencia municipal de Hermosillo entonces desde muy joven yo aprendí a usar el micrófono y aquello se empezaba a anotar entonces empezaron los debates en esa época era Angelina Muñoz candidata María Dolores del Río Barraza yo el compañero maestro de la universidad éramos siete candidatos Norberto Barraza Norberto también fue por el ecologista ¿por qué por eso? sí, sí, sí es como Norberto Barraza es como el palito Ortega sí, no tiene palabras o Camilo Sexto o algo así como Chabelo Norberto Barraza lo conocemos personas mayores de 50 años pero ahorita le presentas un disco de Camilo Sexto a un millenial es como presentarle a Barraza un millenial quiero decir este ejemplo voy a agradarle lo que dice tienes toda la razón quiero decir esto Luis en esa época que fuimos candidatos se hicieron tres debates el debate que convocó primero la Cámara de la Construcción después un debate que convocó el imparcial y después uno que convocó la Unión de Estuarios después de esos tres debates el Instituto Estatal Electoral a nombre de Olga Armida Guijalba que era su representante nos dijo no hay más debates se acabaron los debates ¿por qué? pues porque no querían que hablara uno porque simple y sencillamente ¿el imparcial? ¿quién más? el imparcial la Cámara de la Construcción y la Unión de Estuarios en el de la Unión de Estuarios no te quiero decir qué pasó pero se levantaron las masas cuando yo me callé porque estaba diciendo la verdad no es porque sea ególatra ni porque quiera decir lo que no es se levantaron para aplaudirme para aplaudirme ni el imparcial es en serio Carlos ni el imparcial pudo ocultarlo tuvo que decir que había ganado el debate ¿por qué? porque llenían llenas de mentiras era más debate el imparcial había más debate eran promesas y ¿sabes qué hizo el instituto? a través del Carmina Guijalba dijo que no iba a organizar más debates y no los organizó y tuvimos un pleito con ellos y fuimos personalmente y les llevamos ¿por qué? porque uno no busca la vida política uno lo que busca es la tribuna para expresar sus expresiones y contribuir un poco a que el país mejore a que la ciudad sea mejor a convencer creo en el poder de la palabra el convencimiento entonces ese órgano electoral ustedes que están en Movimiento Ciudadano mucho cuidado los que están en los demás partidos también porque de que está viciado está viciado por lo menos ya viene un debate y ya para la recta final viene un debate que están organizando las cámaras empresariales para el 21 de mayo es decir la Coparmex la Canaco es decir todo se va a poner muy bueno con los candidatos a la presidencia municipal y creo que después con el Senado si quieres voy yo para mí no me van a sacar como se acaban a tu reportera aquí no si quieres yo voy a la presentación no vamos a estar ahí digo me refiero a la primera ya y más los que va a ser el Instituto Estatal Electoral y creo que el INE o sea viene a ver veremos veremos eso es bueno que haya esa cultura que vaya avanzando la cultura totalmente conclusión para concluir ya para cerrar entonces algo más nada más en el caso de cómo iniciamos la verdad ojalá y existan decisiones del tribunal que demuestren que va a retomar su cauce como árbitro imparcial claro porque todavía falta buen tiempo en la campaña y hay recursos cientos de recursos jurídicos de diferentes actores políticos en el tribunal ojalá no continúen por la ruta de ensuciar el proceso electoral en México creo que en todo lo que no claro esto es un mensaje pero en todo lo que viene no te digo por ti sino porque digo lo que está pasando imagínate un recurso David Figueroa tiene un recurso entonces que dos semanas antes de la elección le den la razón pues si así va a ser Carlos puede ser a eso me refiero que ojalá no siguen cometiendo barbaridades como la que acaban de cometer Gustavo pena pena lo que pasó es una vergüenza lo que pasó y pues hay que hay que ahora también presionar a las autoridades electorales a través de redes a través de todo para que para que no sigan cometiendo esta estupidez María Dolores pues que no nos convirtamos en parte de los miembros de la manipulación masiva que seamos investigadores de la verdad que utilicemos los recursos que utilicemos la conversación que utilicemos todo para poder estar bien informados y no nos convirtamos en títeres de una política pública que nos ha destruido a todos y que nos lleva a los famosos ya y tristes 55 millones de pobres en nuestro país Pepe bueno yo me voy a cerrar con un un argot beisbolero espero que este partido no se vaya a extrair y que ese extrair ojalá porque la democracia el costo es muy alto genera no credibilidad en los resultados y es muy y mucha mucha lana mucho dinero para mucho ruido y andar en extrair y pues está está cañón espero que que tengamos un proceso electoral limpio transparente y que los que están arriba en el poder sean un poco conscientes y no nos metan no nos metan no metan al país en una situación de mucha mucho peligro y y ojalá no no sea cierto de que no quieran soltar el poder cueste lo que cueste esto sería lamentable sería un retroceso bien pues ahí está la situación y veremos yo por lo pronto también pues ayer lo abordamos ampliamente y si son señales que no no son nada halagadoras la verdad y pues no queda más que seguir hablando analizando y documentando todo lo que viene gracias señores gracias a ti con permiso a todos aquí en